Yo soy Ladró, soy músico, compositor, artista de 26 años. Soy de Necochea, pero ahora viviendo en Capital, viniendo a cumplir el sueño. Mi vínculo con la música es una pregunta muy larga, voy a tratar de resumir. Arrancó desde muy chico, en mi casa siempre se escuchó mucha música, mi papá tuvo bandas. De chico encontré un piano en mi casa y me puse a tocar y fui a aprender, después me olvidé todo. Pero bueno, me encantó. A los 13 aprendí a tocar el bajo y a los 16 empecé a tocar en la peatonal de Necochea durante varias temporadas. Y ahí me di cuenta que tenía que empezar a hacer mi música. Cuando estoy tocando en la peatonal me doy cuenta que quería contar mis propias historias. Y aparte también viví una vida de mucha represión por mi personalidad y mi sexualidad y cosas del entorno. Y necesitaba expresarme y necesitaba hablar. Y así fue que empecé a escribir y dolores emocionales que a veces eran tan fuertes, que se hacían físicos, se me iban haciendo música. Y dije que era lo mío. Bueno, crecí, cuidado por mi prima, 10 años más grande. Y con todos sus amigos gays, gays del ochenta y pico, así que escuché mucho a Manuel Jorvillier, Adicta, Miranda, Britney Spears, Bandana, era muy fan de Bandana. Marina, Lana, Kesha, Gwen Stefani. Pero la que más, Gaga. La mezcla entre teatro y arte y moda y shock me voló la cabeza y dije eso quiero. Mi proceso creativo es imposible de definir porque el proceso creativo de uno cambia con uno. A veces nace de una guitarra, a veces nace de un beat, a veces de un sueño. Pero siempre la idea es poder expresar, sublimar una emoción. Lo que más me afectó fue el hecho de no poder presentarme en vivo. Me dio todavía más ganas de comerme el mundo. Y también me dio mucho tiempo para pensar porque aquel momento de pandemia habían pasado dos años de que había sacado mi primer disco y ya tenía dos discos. O sea, dos discos en dos años. Me dio tiempo de sentarme a pensar si realmente quería ser un profesional y sentarme, si estaba dispuesto a hacerlo. Y me dio tiempo a pensar y cranear y conceptualizar el primer disco de estudio que estoy haciendo ahora. Que tengo la fe de que va a ser una revolución en el sonido del pop. Poder ser yo y no tener vergüenza y poder expresarme. Y más que nada la posibilidad de poder interpelar a la gente. Creo que no hay nada peor que no generar nada. Tenés que generar algo lindo o algo feo. Podés ser tibio. Y me encanta generar cosas lindas y generar cosas feas. Es una de las cosas más lindas. Y si genero incomodidad, mucho más todavía me gusta. Cuando la gente escucha mi música, me gustaría justamente que sienta algo y que se anime a hacer cosas. Yo era una persona que no se animaba a hacer nada. Y si yo puedo, cualquiera puede. Así que nada, mi deseo es poder dar, si se puede, valentía o algo de eso. La pasé increíble, o sea, ¿qué es esa pregunta? Me cagué de risa, los chicos divinos y realmente una experiencia hermosa. Así que cualquiera que esté mirando, que se anote para la tercera, porque es una experiencia hermosísima. No, 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 no.